Saca la mota, compa, saca la mota, compa, que me quiero enyervar Siento que me hace falta y que la necesito pa' poderme ambientar Ya que esta perra suerte, ya que esta perra suerte no me quiere soltar Y pa' desestresarme, y pa' desestresarme como ella nada igual Si estoy en el trabajo no puedo concentrarme, quiero un gallito no más Con eso me relajo, con eso me relajo, pa' seguirle a chambear Me dicen que soy un adicto pero no me aguito, yo quiero fumar Nací para estar en la lumbre y esa costumbre no pienso cambiar Yo seguiré echando desmadres, pues me vale madre, es mi gusto y no más Ya traigo mota, compa, ya traigo mota, compa ¿Quién se quiere atizar? Hay que olvidar las penas y también los problemas y póngase a fumar Ya que esta perra suerte, ya que esta perra suerte no me quiere soltar Y pa' desestresarme, y pa' desestresarme como ella nada igual Si estoy en el trabajo no puedo concentrarme, quiero un gallito no más Con eso me relajo, con eso me relajo, pa' seguirle a chingar Me dicen que soy un adicto pero no me aguito, yo quiero fumar Nací para andar en la lumbre y esta costumbre no pienso cambiar Yo seguiré echando desmadres, pues me vale madre, es mi gusto y no más Lo habías pisado, compa, y le voy Me dicen que soy un adicto pero no me aguito, yo quiero fumar Nací para andar en la lumbre y esta costumbre no pienso parar Yo seguiré echando desmadres, pues me vale madre, es mi gusto y no más